Sentimiento y Sabor Caribe Tu Pasión Cuenta y Muévete Hace varios años que ando enamorado De ti linda Cholita que no me has querido Sus ojitos hechiceros me han robado el alma Si ella no me quiere prefiero la muerte Puedo vivir lejos de ti Puedo vivir, vivir sin ti Sin embargo si tienes dueño prefiero la muerte Puedo vivir lejos de ti Puedo vivir, vivir sin ti Sin embargo si tienes dueño prefiero la muerte Pa' Pablo Y Ana Con sabor Hace varios años Que ando enamorado de ti linda Cholita que no me has querido Sus ojitos hechiceros me han robado el alma Si ella no me quiere prefiero la muerte Puedo vivir lejos de ti Puedo vivir, vivir sin ti Sin embargo si tienes dueño prefiero la muerte Puedo vivir lejos de ti Puedo vivir sin ti Sin embargo si tienes dueño prefiero la muerte Sin embargo si tienes dueño prefiero la muerte Puedo vivir lejos de ti Puedo vivir lejos de ti Puedo vivir, vivir sin ti Sin embargo si tienes dueño prefiero la muerte Puedo vivirle Puedo vivir, vivir sin ti Gracias por ver el video.